Bien, estamos acá de vuelta en Buenas Noches y estamos conversando con el abogado de Abimael Guzmán, el doctor Alfredo Crespo, quien es además subsecretario de Movadef, que el día de mañana están en el Jurado Nacional de Elecciones sustentando su pedido, su alegato para poder ser inscritos como partido político, y eso hemos estado hablando extensamente en los últimos minutos. En estos 12 años que estuvo preso usted, ¿qué cosa pensó? Bueno, yo... ¿En qué año estuvo los 12 años? En Yanamayo estuve 8 años, luego me trasladan a ICA en el penal de Cachiche 2 años y luego al penal Miguel Castro Castro por 2 años más y por 3 meses inauguré el penal de Piedras Gordas. ¿Y nunca pensó que esto había sido un error gravísimo para el país haber iniciado esta lucha armada? Mire, yo lo que pensé es que nací y empecé a ejercer en una situación que yo no la escogí y que fue condicionada por causas sociales, políticas y económicas. Y lo que pensé al salir es servir a la libertad. ¿Víctima de las circunstancias? ¿Qué cosa es? Servir a la libertad es, como decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, ¿no? Son circunstancias históricas. ¿Cómo conoció a Abimael Guzmán? Al asumir su defensa el 12 de septiembre de 1992, no lo conocía. ¿Y cómo se vincula a Sendero Luminoso inicialmente? No, yo no me vinculo a Sendero Luminoso en ningún momento. ¿El abogado de Abimael Guzmán no me diga que el abogado de Abimael Guzmán era que fueron a la PAC de San Marías y dijeron haber un abogado? No, no, fueron a mi estudio y contrataron mis servicios para asumir la defensa de Abimael Guzmán. ¿Pero lo han escogido por alguna razón? Bueno, seguramente porque tenía experiencia en la defensa de estos casos, ¿no? De los llamados delitos de terrorismo. ¿Sigue conversando en tuyo como abogado con Abimael Guzmán? ¿Lo ve cada cuánto tiempo? Yo lo visito semanalmente, todos los viernes, sí, todos los viernes lo visito. ¿Qué cosas, cuando se encuentra con él, de qué hablan, qué le pide, qué le lleva, qué le puede llevar? Bueno, conversamos de todo, ¿no? No, él tiene un bagaje amplio cultural, historia, filosofía, noticias. ¿Le lleva material para leer? ¿Qué cosas puede pasarle? Revistas, libros. ¿Qué cosas le lleva, por ejemplo? El viernes que va a ir, ¿qué cosas le lleva? Periódicos, por ejemplo, La República, Perú 21, le llevo La Razón, Revista Caretas, otros libros de historia, de filosofía, de física, porque le gusta bastante leer sobre física. ¿Y la IBE Televisión? ¿Escucha radio? Sí, pero tiene un horario de televisión que le dan, sí, un horario, sí, un horario, sí. ¿Y con él también discuten estas ideas de la amnistía y eso que están pidiendo? Bueno, mire, él ha planteado una solución política, amnistía general y reconciliación nacional y el Movadef ha cogido esos planteamientos de mi patrocinado porque considera que eso sirve al país, eso beneficia a la sociedad peruana. Y son planteamientos que él ha tenido desde hace mucho tiempo, desde el 93, planteaba la necesidad de una amnistía general como forma política de resolver un problema político de la guerra. Antes nadie hablaba de amnistía general. ¿Puedo ponerle un poco fresco de decir inicio de la lucha armada, voy matando gente por todos lados y cuando me meten preso digo ya, chepa, hasta aquí nomás, ahora sí iniciamos la paz, la amnistía, no pasó nada. No, es que no es problema de una persona, es problema del país y en varios países que han ocurrido estos procesos, luego han venido procesos de amnistía y de reconciliación nacional y han podido reincorporarse a la sociedad peruana personas que antes han estado en armas. Y eso veamos por ejemplo en Uruguay, el actual presidente también ha sido guerrillero y como le decía la presidenta de Brasil o el alcalde que ha jurado en Colombia ha sido exguerrillero. Entonces son situaciones que se dan en estos países por causas sociales, políticas, económicas. Ahora, la amnistía está en la constitución política del Perú. La amnistía es una tradición en la vida política nacional. Ha habido amnistías en el 45, en el 56, en el 70, en el 80. ¿Y por qué ahora no puede haber otra amnistía y podemos hacer una reconciliación nacional que va a beneficiar al país? ¿Será acaso porque los tamaños de los delitos eran no comparables lo que Sendero Luminoso hizo con el país, con lo que ocurrió antes? Si vamos a hablar de eso, veamos los hechos por ejemplo del partido aprista en las épocas del 30. Eso podría haberse alificado con esta legislación como terrorismo y fueron detenidos y encarcelados. El señor Armando Villanueva del Campo era tildado de terrorista y él precisamente porque ha vivido esta situación, él plantea amnistía general. Y él en un mensaje a la juventud de su partido dijo, se debe pensar en una amnistía general para todos. Bueno, yo una vez entrevisté a Armando Villanueva, a Araya, una punta de años, unos 25, 30 años y le pregunté justamente el APRA, ¿a qué se parecía a los años 30? Y dijo, a Sendero. A mí, ya ve. Entonces, son situaciones históricas que se dan. Entonces, nosotros tenemos que superar ese problema individual de dolor. Yo, por ejemplo, he pasado 12 años. Yo podría haber salido con rencor, con resentimiento. No. Yo he salido a luchar por la reconciliación nacional, por una amnistía general para ambas partes, no solamente para los que se levantaron en armas, sino también para los militares y policías porque ellos fueron a combatir la subversión mandados por los políticos. Bueno, pero murieron porque ese era su trabajo y murieron en manos de gente de ustedes. Pero son hechos políticos. Que los acabaron matando. Y hoy día están siendo procesados. Pero no están tan políticos. O sea, usted habla con una facilidad de la parte política y la parte como esas, con lo que son vidas humanas, gente que destrozaron, que los dejaron tullidos. Un país que vivió en el atraso durante esas dos décadas de terror, donde se volaban las torres, donde moría gente. No fue cualquier cosa. No, pero la propia Comisión de la Verdad habla de violencia política. Es que fue una lucha por el poder. Es otra cosa, que en el combate a Sendero Luminoso hayan habido errores de las fuerzas armadas, policiales, en algún momento. Es otra historia. Pero ustedes iniciaron esta guerra desquiciada que llevó al Perú, pero al borde del abismo. Miren, no tanto como ustedes. La inicia del Partido Comunista del Perú. Pero el problema en una guerra no es quién la inicia ni quién dispara primero. Sino quién la termina. Sino quiénes son responsables de las causas sociales, económicas y políticas en el Perú. Yo entiendo que es el Estado. Porque el Estado está obligado a la defensa de los derechos fundamentales y a proveer las necesidades del pueblo de salud, vivienda y educación. Y si ha habido abandono... Si ustedes llegaran al Congreso, digamos, con ocho parlamentarios, ¿cuál sería su primera ley que darían en el Parlamento? Nosotros una nueva Constitución, producto de una Asamblea Constituyente. No queremos la Constitución del 79 ni del 93. Queremos una nueva Constitución, producto de una Asamblea Constituyente que establezca los derechos fundamentales del pueblo. Eso es lo que pensamos. Y para eso queremos llegar al Parlamento. Y para ampliar las libertades democráticas y que lleguen a nuestro pueblo. Eso es lo que pensamos. Y por eso pensamos que la negación de nuestra inscripción es para socavar nuestra lucha por la defensa de los derechos fundamentales y por una amnistía general para civiles, militares y policías en el Perú. Pero, o sea, que ustedes piden amnistía para todos. Para todos. Imael Guzmán, Alberto Fujimori, Polari, Antauro Mala. Decimos, sin personalizar, amnistía general para civiles, militares y policías. El ex ministro Rudecindo Vega era el vocero de ustedes en el gabinete. No, vocero. Recuerdo acá un pronunciamiento que ustedes publicaron dando su saludo al ministro Vega por su amnistía, el pedido de amnistía que hacía. Bueno, porque fue un planteamiento bastante atinado y que coincidía con los nuestros en cuanto a la reconciliación nacional. Bien. ¿Y por qué no vamos a pronunciarnos apoyándolo? ¿Por qué vamos a tener prejuicios y decir, es un ministro del Estado, entonces mejor no lo apoyamos? No. Lo que hay que ver es si lo que se plantea beneficia o no al país. No hay que ver qué persona lo dice. Todo crepo. Le agradezco mucho que haya venido esta noche a Buenas Noches para exponer su punto de vista. Muchas gracias y espero que el Jurado Nacional de Elecciones no se deje presionar por posiciones políticas retrógradas que pretenden reinstaurar la persecución por ideas en el Perú. Eso ya ha sido superado. Eso hubo en la Constitución del 33, que se perseguía a partidos de organización internacional por razones ideológicas y se persiguió al Partido Aprisa, al Partido Comunista. Eso no debe volver en el Perú. Debe de cumplirse la Constitución que dice, no hay persecución por razón de ideas o creencias. Eso es lo que pensamos. Persecución que estoy seguro que si Sendero hubiera llegado al poder, no habrían dado esas libertades. Bueno, son suposiciones. En todo caso, nosotros somos el movimiento por amnistía y derechos fundamentales y estamos por la democratización de la sociedad peruana. Muy bien. Doctor Crespo, muchas gracias a Buenas Noches. Vamos a una rápida pausa.